Hola amigos de Contigo al Cine, hoy estamos una vez más en tu sección favorita de Premiere en Premiere y nos venimos a ver ya la final de esta trilogía y a ver a Jamie Lynn Curtis y también a nuestro amigo Michael Myers en Halloween la noche final, pero no les voy a decir nada más de esto porque ustedes tienen que ver con sus propios ojos lo que dice Jamie Lynn Curtis acerca de esta película. Come on, let's go. Come and get me, motherfucker. Come on, let's go. 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 Let's go. Okay, sí. Come on, let's go. 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 Come on, let's go.